Pero imagínate que si no pudiera encontrar a tu mamá Esta es la primera vez que venga a tu casa sin permiso después de ir al cológeno Ay, pero vos tranquila y nerviosa, no creo que venga tan enojada A veces viene bien contenta, no creo que te diga algo Ah, sí, tal vez me recibe como a la perrita que estaba allá con un ojo todo chulo Como uno pone las patas encima ¿Con mucho amor? Ah, sí, imagínate que después de tanto tiempo me animé a venir a la casa Sí, claro, pero si ya tenías que venir y aparte también de todo eso Tienes que hablar así ya seriamente con mi mamá ¿Por qué? Porque también así las cosas Siento yo que si nos seguimos viendo escondidas no vamos a funcionar Si al final de todo ni se ve tan así como tan enojada Pues sí, lo que tienes que hacer es agarrar valor Así como ya agarré valor cuando fue a hablar con tu mamá Bueno, bueno, sí tienes razón Es que no me gusta que vos haya ido primero y yo no Pues sí, yo no lo considero justo Pero como ya, así las cosas, eso es un gran miedo Pero mira, hay una cosa que te voy a decir Que si por las buenas no quieres amor ¿Qué tal después nos vamos y nos casamos escondidas? Vicky Este... Hola mamá ¿Qué estás haciendo aquí con nuestro hombre? Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Y usted quién es? Este es el hombre Él es mi novio ¿Te lo presento? Mi novio Sí, yo soy mi novio de ella Y de hecho hoy íbamos a hablar con usted Pero como no teníamos la oportunidad Estamos a hablar con usted Ajá, como decirte a vos las cosas Es que mira mamá No había quedado tiempo como pasas trabajando Ajá Pero desde ya dijita Te lo queríamos decir, ¿verdad? Ajá Te lo queríamos decir Este... Y quería él venir a hablar con vos Por eso es que está ahorita aquí No, sinceramente yo a él no lo conozco Pero por ese... Ni sé quién es No sé ni de qué familia viene No es de aquí de la colonia Pues este, eso queremos... O sea, me parece extraño que vengas Y te andes así Viendo con un desconocido Y lo peor que es sin mi consentimiento Mamá, perdón Pero es que como pasas trabajando Y como querías que te... Que hasta el trabajo te lo llevaron No, no, no Y como en la noche Vendí cansada Sí, pero nosotros no sabemos quién es él Yo a él sí lo conozco Yo no lo conozco Pero por eso te lo traía Pero yo no lo conozco Yo en mi vida he mirado a este hombre Sí, pero o sea Sí, sí, será por tener que conocerme Tal vez le traigo bien Ajá Sí, sí, pero por eso te lo quería presentar Para que lo conocieran O sea, que nos veamos escondidas Dice que está mal Pero por eso es que ya no quiero que nos veamos Desde el momento que hicieron las cosas escondidas Es porque él no es lo que vos crees Cuando uno quiere algo en serio O algo de verdad No se anda bien de escondidas Mamá, pero lo que pasa Usted como hombre Tenía que venir a poner la cara De un principio Pero es que Nada de tener la oportunidad Ajá, no Y usted Pasas trabajando Mamá Este Y al trabajo no te lo podía llevar tampoco Entonces Y como la noche Venir ya cansada Sí, pero estoy de acuerdo Que estuviera alguien Que nosotros conocemos Que viene de alguna familia Que nosotros La conozcamos Pero este hombre Pasar para la gente Pasar para la casa Vamos a ir a hablar Nos vemos otro día Sí Toda la vida Espera que mamá Es que ni siquiera me ha dejado Vamos a hablar Vamos a hablar A mí no me agrada El hombre ha estado fuera del país Mucho tiempo Y quizás Ahora es que ha venido Yo no me acuerdo Yo Sí mamá Le conozco a los demás hijos Pero esta no Pero mamá Y los demás hijos No son tan buenos Como Lo aparentan Sí Mamá Mira Uno está abogado Es A ver si yo te contara Ay mamá Por Dios santo Pero es que yo siento Tienes que fijarte en algo En alguien De bien Alguien que Lo conozcamos Mamá Porque luego te vas a arrepentir Mamá Pero es que yo no quiero Date tiempo Lo conocemos Lo conocemos bien Imagínate Si en un dado caso No, no, no A mí no me cae bien A mí me cae mal Mamá Yo no quiero Yo sinceramente Él quiere hablar con vos Quiere hacer las cosas bien Desde el momento Que te pidió Que te vieran escondidas Porque no quiere hacer Las cosas bien Que esconde Esta mujer puede tener Y a vos aquí Te quiere tener Como tonta ahí No, no, no No creo que sea tan grave La situación No, no, no Creo que es extremo Si apenas un cipote No creo que pueda tener Una mujer ya No, no, no A mí no me cae bien Y mira Te voy a decir algo Ok Yo me voy a ir a comprar Te dejo aquí en la casa Si te vuelvo a ver Con ese hombre A escondidas Es que te espera Una buena castigada Te lo estoy diciendo No te quiero ver Ahí en las esquinas O allá debajo A la parte de los árboles Con él ¿Qué va a decir la gente? Así que te dejo Yo tengo cosas que ir a hacer Yo tengo que trabajar Yo tengo que ver Qué hago por la vida No andar buscando novios Ni maridos Lupita Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vengo ¿De dónde venís? Ay, no Mal, mal, mal ¿Pero qué te pasa? ¿Y ahora qué te pasa? Vicky ¿Qué pasa con tu hija? Se ha conseguido su novio Y yo no sabemos ni quién es Que es el hijo de la niña No sé quién O sea, de los vecinos de allá abajo Pero es el que estuvo por fuera Y yo no sé quién es Yo la señora sí la conozco así De pasadita Pero no me consta ¿Y qué? ¿Le vas a permitir eso o qué? Es que no A mí siempre me cae mal No me cae bien Desde que lo vi O sea Ay, no sé Como que presiento De que es malo Sí, pues Entonces Bueno, yo quiero hacer algo ¿Qué me aconsejas? Yo quiero hacer algo La verdad No sé Algo para destruir Esa relación Que no se lleve a cabo Porque yo quiero algo bueno Para mi hija No ese hombre Mira ¿Y tu hija sale con él? Ahora se escondidas Se miraban Y ahora sí ya lo sé Porque el infeliz Puso la cara ahí Diciendo que ya Pero yo necesito hacer algo No, pues claro No sé Y qué tal si le inventas Algo a tu hija Y le decís Que lo hemos visto con otra O que te contaron Que él anda con otra No sé Algo así Algo ya planeado Buena idea, ¿verdad? Pues sí Algo ya planeado Algo que vea ella De que es cierto Lo que yo le he dicho Que no es una buena persona No es una buena persona Y pues ya lo dejé ella Y así ya Se quite de encima Ese hombre Debería ser así Buena idea Pero en ese caso ¿Vos me ayudaría? Sí, yo te ayudaría Porque, o sea ¿Cómo te explico? Mira, este Recordaré que ya una persona O sea Que estuviera con él Y todo Que sea Yo esperamos El momento exacto Cabal Y ya que ya Pues le decís Que vos me diste Sí, verdad Que llegas a mi casa Porque Y ya lo decimos Y ya lo decimos Esperamos ahí Dice que Dice que no lo esperamos Aunque pues no haya pasado nada Sí, sí, sí Ya llegámoslo Y le decimos a ti Yo voy a hacer Que la puede ir a visitar A la casa Y ahí es donde tú llegas Ya me las ingeniero yo Para que Perfecto Así tiene que ser Y yo te digo Buenísima idea Mira, créeme Que después de esto Mi hija va a quedar convencida Me voy yo Porque voy a hablar con ella Y a ver si me dice Y luego te llamo yo Por teléfono Cabal Comenzale a meter Día cosas en la cabeza Porque ella está linda Qué linda De verdad Saber que me has ayudado Adiós Adiós Ay, menos mal Que la mamá A ver Dele que arruinar la vida Es lo mejor Para la bicha Esta chifota Ya vine Hola mamá Vine a hacer unos pagos Y bueno Y aparte de eso Ya que anduve por ahí Ver también fui a sentar Y yo reflexionando De que Pues Si te voy a dar permiso Que antes Que te venga a visitar aquí Es el muchacho De verdad Porque no te quiero ver En la calle con él De verdad mamá Reflexionaste Sí Y pues Puede venir De verdad Puede venir si tú quieres Ahora si es posible No hay problema Ay no Sí, sí, sí Mamita Muchísimas gracias Por pensar bien las cosas Ya ves que te digo Que no hay que juzgar Un libro por su portada Mira te puede dar el tiempo De conocerlo De platicar Y pues aquí en la casa Mejor porque te vas a sentir a gusto La gente no va a hablar Sí, es así Entonces pues Pues eso es lo que te quería decir Ay no puedo Pues muchas gracias mamita No voy a ir a recostar Porque me duele la cabeza Ay vaya mamita Recuéstate Descansa todo lo que quieras Gracias, gracias, gracias Te prometo Que voy a hacer todo lo que me digas Hola Hola mi amor Mira mi mami dice que Pues que ella reflexionó Que pensó bien las cosas Y dice que pues Puede venir aquí a la casa Y pues acá nos vemos Y todo eso Igual quiere que vengas Para que hables con ella Mejor Sí, sí Bueno mi amor Bueno Pues aquí te espero Qué facilito Me va a salir Este plan a mí Hola Por qué tan solo usted Tiene como cara de preocupación Que lleva No, al contrario Feliz ¿Y eso usted? Porque es que voy a visitar a alguien Y pues No se me da la oportunidad De poder hacerlo libremente Ahora sí De verdad Este A su amiga supongo Se viera a visitar No 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 es más que una amiga Ah yo creo que eran amigos Lo que pasa es que como No está como muy Formal Digamos Ah Pero ya En eso estamos Sí Igual Este Bueno A visitar a mi A mi amiga O a mi mejor amiga Ah No sé si vamos Para el mismo sitio Bueno No sé A lo mejor Vicky Sí Para allá voy ¿Verdad? Qué casualidad Si quieres Vamos ¿De verdad? Sí Sí Yo para ahí Igual Ah bueno No Es que mire Le voy a contar Le quería que poner Vamos No te reconoce Buenas Amigas Con permiso Pasen Pasen Ay Viste que rápido Llegamos Llegamos bien Rápido Lo que te dije Acá traigo Mira Y te lo voy a presentar O sea Está adorable Él es todo ¿Cómo va a presentar? Sí No sé No sabía Pero no que era Un buen hombre Que era ¿Qué era? No ¿Cómo es? ¿De qué estás hablando? Tu novio Pero ¿Cómo que es un novio de ella? De mi novio No ¿Cómo que es un novio de ella? ¿Qué significa eso? ¿Cómo que no es un novio? ¿Cómo que no es un novio? ¿Qué significa eso? Sí ¿Qué significa eso? Tú ponías que verme a mí En mi propia casa venías Sí, a eso venía Pero Yo Pero Te lo dije Vicky Te lo dije Ay amiga ¿Ves? No, no, no ¿Qué significa eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice ella que es un novio Es mi novio Yo te dije No, chico que no Es que tú no tienes ninguna explicación Ahí está diciendo Sobre el novio Y te está diciendo Que tú quieres presentarnos aquí No, no, no Tienes vergüenza Sinceramente Sí, mamá Tenés Déjame que te explique O sea, no es lo que parece No, es que sos un sinvergüenza Espérame Desparado Espérame ¡Ay! ¡Eso de aquí! ¡Ay! ¡Se la caía! Hoy sí Te vas a ver Hoy sí Y lo va a dejar Y con eso tenemos Para que ya no lo vuelva ¿Verdad? ¡Ay! ¡Eso es lindo! Por fin Y siempre quedó fuera de tu familia Y todo ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¿Qué te podía decir? Estoy feliz Así tu hija Pues te quedas solita Mejor Y que mejor Te se cuide No vayas a ir Jocipote Me voy a dar ¿Ahora ya puedo dormir Tranquila? Niña Bueno, lo voy a dejar Que me voy a ir Mira, hay aconsejada Cuando venga Ah, sí, sí Jala Espérame, mi amor Espérame Déjame explicarte No, no, no No te preocupes No, no tienes nada Que explicar No, como Mira, yo te voy a explicarte ¿Verdad? No Yo sé que no tienes Nada que explicar Me tranquilizaste Es que Es que Vaya, yo Mira, yo Ya las conozco Conozco a mi mamá Conozco a su amiga Fue una trampa Que te pusieron Este Yo conozco a mi mamá Ella hace cualquier cosa Para cuando a alguien No le cae bien No le gusta Y yo sé que Fue una trampa Entonces No tiene nada Que explicar Mi amor Yo creo Yo creo ¿Por qué reaccionaste así? Porque mi amor Para que pensaran Que su plan Había funcionado Si mi mamá quiere jugar Quiere jugar Pues hay que jugar Con ella también Mi amor Son muy inteligentes No sabía eso Pero Pero que bueno Entonces significa De que De que ahora Ella se hume Y nosotros Y terminamos Sí, según Pero para que no Siga ahí Me molestaban Mi amor Pero Sí Entonces Dije que siempre Podemos seguir Rompiendo De escondidas Sí De ellas Te han de haber puesto La trampa Desde Que yo te llamara a ti Y venir la amiga Allí al mismo tiempo Para que tú Cayeras allí Redondito Como lo imaginas Pero bueno Ya que Vamos a ver En Jodía Mejor como nos decíamos A caminar Porque Yo no creo que Que tengan esa mente Tan perversa Y Y Y